Hola que tal chicos, bienvenidos a mi canal, aquí su admin charal, el día de hoy vamos a entrar a un torneo jurásico El bonus un Driosaurus, bien, 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 vamos a ver si puedo Les iba a comentar chicos, que al parecer van a traer al Sucomaimus Muy buen dinosaurio, vamos a ver Dos, tres, tres y así, entonces vamos a usar Alberto, no, Alberto no Este, Yuti, Bronto y Drío Vamos a luchar contra un tal Avilala Avilala, Avilala, Avilala Ay infeliz, se me va a sacar buenos dinos No importa, no importa Y al parecer esto chicos va a hacer Dice hola Vamos a responderle Buena suerte y diviértete Al parecer chicos van a traer al Sucomaimus para el rescate de ADN Que flojera, pero bueno, vamos a ver si podemos conseguirlo Chúpate esa, dice No, maldito Gáztatelo, gáztatelo, infeliz Ahí te va Provocar Eso no te lo esperabas, ¿verdad? El Bronto dice, eso no te lo esperabas, ¿verdad? Pues no Bueno, la verdad sí No, mordisco no, hay que imbécil estoy No sé por qué hice mordisco, pero bueno, ya Ya lo hice y ya ni modo Maldito, hizo un especial Boom No debí haber hecho un mordisco Esto terminará rápido, dice Sí, 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 gáztatelo, tú gáztatelo Bien, Bronto, sobrevivió mi Bronto Brontosaurus Brontosaurus Adiós, Avilala Ay no, todavía quedó vivo Bueno, no importa Bien jugado, dice Ay, ese mordisco que hice Ahí la regué, gacho Vamos a hacerte un coletazo y ya Adiós, estás muerto, infeliz Así te voy a bloquear Necesito que se gaste este bloqueo Gáztatelo Provocar Chúpate esa Vaya, eso no me lo esperaba, dice Sí, 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 lo que quieras Cuando llegué Cuando llegué Deberían de poner que no ataquen Llegando a cero Porque a final de cuentas Pues ya se les gastaría el turno Entonces eso deberían de hacer Ponerlo en cero Y una vez que esté en cero Pues ya pasar el turno Y que no ataquen Por zonzos, ¿quién les manda? Ándale, estás muerto ya Adriosaurus Te voy a bloquear, bloquear, bloquear Perfecto Tu turno Sí, 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 sí Eso no te lo esperabas, ¿verdad? ¿Eh? Ándele Tiranosaurus Bloquea, bloquea, gracias Y Siguiente turno Otro especial Y adiós, Tiranosaurus Pues adiós Nombre raro Siguiente, siguiente Siguiente pelea ¿Con quién? Un tal Ricardo Ricardo Vamos a usar A Carno Pachirrino Y Estego Vamos a ver Qué tal se nos da A ver Si podemos vencer Tiene dos Nada más Tiranosaurus Y Estegosaurus Si pone a esos dos Nada más Sí Le Gano Ya le gané Ya le gané Ya le gané Bien, 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 bien Carnotaurus Contra Tiranosaurus Me bajó Más de la mitad El infeliz Vamos a ver Yo cuánto te bajo Nada Porque me bloqueó Bien Gástate tus bloqueos Gástatelos Ya me ganó Sigue Pachirrino Mordisco Me volvió A bloquear El infelizo Cuánto me va a bajar Cuánto me vas a bajar Cuatro mil quinientos Muy poquito Yo bajo más Bajo cerca de Cuánto bajo Yo creo que bajo Como cinco mil ochocientos Algo así Bueno, ya te los gastaste Por tope Adiós Te voy a bloquear ¿Qué dijiste? Ya le gané Pues no Mordisco Tres mil Infelizo Mordisco Y adiós Tiranosaurus A ti simplemente Te bloqueo Tengo una muy buena Suerte Para poder Bloquearlos Te hago el especial Adiós Especial Bueno Les Voy a comentar También Un Suscriptor Oh Creo que no le voy a ganar Un Suscriptor Me dijo que Este Que por qué no Enseñaba Los parques De mis vecinos Este Estaría bien Enseñar Los parques De mis vecinos Pero Pues mis vecinos No saben Que tengo canal Es por un lado Y por el otro lado Este Básicamente No creo que vean Los videos Entonces De nada Serviría Este Enseñarles Los parques De mis vecinos ¿Lo llegaría yo A hacer? Si mis vecinos Pues obvio Vieran mi canal Vieran Este Lo que subo Así si valdría la pena Enseñárselos Bueno Última pelea Vamos a poner Ahora si Al Alberto Saurus Amarga Saurus Y Al Tiranosaurus Ahí está Un tal Anthony Ay infelizo 2873 Tenemos la misma fuerza Aquí si no hay Bronca De que Es más fuerte Que yo O es más débil Que yo Tenemos exactamente La misma fuerza Muy buena Observación Nasutoceratops A ver cuando sale Nasutoceratops Le bajé Bastantito Alguien me dijo Que el tapejara Este Era muchísimo Más débil Que este El Albertosaurus O sea En cuestión De ferocidad Que tenía El Albertosaurus Creo tiene 692 Y que el tapejara Tenía 650 640 Algo así Más o menos Me dijeron Y de momento Pues si dije No Pues como que Para que lo tengo No Que flojera Pero ya ahorita Pensándolo bien Pues si Es de los de colección Entonces Este Para agrandar Más mi colección Si lo quiero Aparte Para las Batallas Este Conseguir Ustedes saben Conseguir Estos huesitos Las garritas Si me serviría Para eso Si me serviría Ay infeliz Nasutoceratops Y muérete Amargasaurus Soporta bastante El Amargasaurus No baja mucho Pero si Soporta muy bien Ah no Lo quiere dejar morir Bien Anthony No lo dejes morir Tarde o temprano Se te van a acabar Los bloqueos Como ahorita Y no podrás hacer Absolutamente Nada Bueno Vamos a darle Un coletazo A ti nada más Te voy a bloquear Driosaurus Se volví a bloquear Especial Ruge Vamos a ver Cuanto le bajo 5800 Ahí está chicos Les decía yo Que más o menos Bajaba 5800 Buen golpe Dice Gracias 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 Antony Gracias Adiós Coletazo al Driosaurus Vamos a bloquear Especial Especial Adiós Ay casi lo elimino Está bien Vamos a dejar Que me haga el especial Andale Hazmelo No te voy a bloquear Te pensaba bloquear Pero no lo voy a hacer Andale Cuanto me bajas 2400 No me bajas Nada Mordisco Y así Finalizamos El torneo Estuvimos a punto Chicos Pero bien Allí está Voy a quitar esto Porque si no Me saca de la pantalla Completa A recoger Tengo Ahora 902 Huesitos Perfecto Entonces Si sacan al Sukomaimos Pues ya Podré Comprarlo Entonces Pues nos vemos Luego chicos Yo esperaré A ver Que sacan En esta semana Ojalá y saquen Al Tapejara O al Nasutoceratops Y ya el fin de semana Pues al Sukomaimos Y vamos a ver Que tanto Nos cuesta Porque ese De que lo tengo Lo tengo Lo voy a tener A fuerzas Ojalá y sacaran Al Giganotosaurus Nos vemos Chicos